del año pasado a un discurso, digamos, fomentando la grieta, como se dice también en estos casos. A tu criterio, y por lo que ves y sabes allí en la Cámara de Diputados, ¿tuvo que responder de alguna manera, como dicen en la oposición, a la vicepresidenta y por eso el discurso más hacia el enemigo, entre comillas? Yo nunca creí que fuesen dos partes distintas, sino que han sido una unidad con los propios matices que tienen en una fuerza política. El presidente y la vicepresidenta tienen derecho a plantear lo que crean que sea conveniente plantear porque para eso gobiernan. Ahora, nosotros también tenemos desde nuestro humilde lugar el derecho a plantear que así como estamos nos llevan a fracaso, porque ustedes lo marcaban recién, un inicio de sesiones del Congreso, de las sesiones ordinarias del Congreso del año pasado, que prometía abordar cuatro o cinco ejes en torno a los cuales ha ido a ver consenso. Después del fracaso de este año de gobierno, que no es un fracaso que se pueda atribuir a la pandemia, sino a cómo se sale de ella. Y la verdad que el gobierno no acierta a fijar los rumbos de futuro para enfrentar la post-pandemia. El marco de este fracaso creo que el gobierno profundiza la necesidad de la pelea, porque no tiene demasiado éxito para mostrar. Dentro justamente de salir de esta situación de crisis por la pandemia o por la cuestión económica que se está viviendo, bueno, de alguna manera la ley de leyes es el presupuesto, allí hay algunas pautas que se han trazado que son optimistas. ¿Ustedes coinciden con esta visión? ¿Se podrán cumplir las pautas que se han trazado ahí? Bueno, el presidente hizo referencia, entre otras cosas, a la inflación. Y planteó que la inflación, siendo un fenómeno complejo, debe ser abordado desde múltiples puntos de vista. Uno de ellos, señaló el presidente, es la dimensión macroeconómica. Y en tal sentido el presupuesto, dijo el presidente, marca un rumbo que supone políticas responsables para ir minimizando o controlando la inflación. Pero en el presupuesto de este año, el gobierno prevé una inflación del 29%. No hay nadie, ni las mujeres y los hombres que hacen las compras diariamente, ni los que estudian la economía, que crean que este año va a haber una inflación del 29%. Nadie le da menos del doble de eso, alrededor del 45 o 50%. Y creo que ni el propio ministro de Economía cree que en la Argentina vaya a haber un 29% de inflación. Bien, atento a esto, digamos, en el discurso también se marcaron algunas cuestiones más relacionadas justamente con, no sé si con la campaña o con lo que el gobierno intenta y tiene que ver con algunos cambios, digo, el gobierno intenta algunos cambios con la justicia. ¿Qué reflexión te merece estos planteos que se hicieron, que después fueron tomados por colegas tuyos, como Parrilli, por ejemplo, para decir, bueno, vamos a armar una comisión bilateral para poder de alguna manera ejecutar lo que nos pidió el presidente? Me parece que la Constitución es sabia en ese sentido y le da atribuciones y también equilibrio en la relación a los tres poderes. Ahora, ponerse en este contexto a armar o más bien anunciar, por ejemplo, comisiones bicamerales para controlar a los jueces, me parece un despropósito, que es inviable además, es muy difícil que eso se apruebe, y que está en el marco de la disputa política. Yo creo que la reforma judicial, la reforma del Ministerio Público Fiscal son iniciativas inoportunas, pero además no lo pienso yo. Cuando en el Senado se trató la denominada reforma judicial, la vicepresidenta dijo que no era ni una reforma ni la propuesta con la que ella estaba de acuerdo, estaba sentada al lado del presidente, y a su vez, todos lo recordamos, fue aprobada una noche con el agregado de un festival, una multiplicación de juzgados que se le agregó a esa norma. En ese contexto, discutir hoy, en el clima institucional que hay, de profunda confrontación y de una discusión acerca de una relación no muy virtuosa entre la política y la justicia, no es prudente avanzar en ninguna reforma judicial. ¿Y por qué lo plantea el presidente nada menos en la apertura de las sesiones? Porque justamente lo que quiere es empezar a confrontar en ese sentido, confrontar, por ejemplo, en términos judiciales con la oposición. No se olviden que el principal anuncio de ese discurso es que se inicia una causa contra quienes administraron el país en la gestión anterior por el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Y todo esto en el marco de, bueno, según algunos diputados de la oposición, de una búsqueda de una especie de impunidad para funcionarios de la gestión anterior que generan que están imputados en causas importantes. Bueno, lo que pasa es que acá también esos dos extremos de la grieta se tiran con causas porque el gobierno anterior tiene mucho que explicar todavía a la sociedad y a la justicia también respecto de un conjunto de acciones que nunca fueron demasiado transparentes. Ahora, fíjense que cuando la política y el debate político transita por los carriles de esta confrontación y se tiran con causas judiciales, empieza a quedar muy por afuera la prioridad social que es la creación de trabajo, la necesidad de que nos expliquen hoy cómo sigue funcionando el sistema escolar en la provincia de Buenos Aires, es predecible lo que va a pasar en los próximos 90 días para los padres poder programar racionalmente los movimientos del hogar. Empiezan los temas que son verdaderamente importantes a quedar en un lugar secundario y pareciera que hay una escenificación de una política que está muy, pero muy lejos de los temas sociales. Alejandro Topo Rodríguez está con nosotros, es diputado nacional, tandilense por consenso federal. Bueno, vamos a charlar en el próximo bloque, si te parece, Alejandro, de los motivos que te traen a Tandil, digamos, cuál va a ser la agenda en principio que vas a desarrollar aquí en la ciudad. Creo que estás arrancando la agenda en este momento y tenés bastantes actividades previstas, así que en el próximo bloque, si querés, hablamos de ese y otros temas. No sé, Rodolfo, si querés dejar alguna otra cuestión pendiente. Exacto, y en este caso, bueno, como ex ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, un poco la visión de también lo que se ha vivido en el último tiempo, la relación del campo con el gobierno. Muy bien, y vamos a continuar entonces dialogando con el diputado Alejandro Topo Rodríguez de consenso federal. Bueno, uno de los temas que había quedado pendiente tenía que ver, bueno, la relación del gobierno con el campo, cómo la está analizando, cómo viene después de los últimos acontecimientos. Había amagado lindo al principio el gobierno en establecer un diálogo y después se engolosinó con esta idea vieja, caduca, inoperante, de creer que si uno sube las retenciones o acota el margen de exportaciones, va a tener un resultado en que van a bajar los precios en el mercado interno. Esto lo sabemos por experiencia y por conocimiento, no es así. En el caso del pan, el impacto del trigo en el precio final del pan no sobrepasa el 10, 11 o 12% para abordar la cuestión de la inflación hay que tener una política integral de baja de impuestos, de aumento de la inversión, de moderación de la emisión, de moderación del gasto público y de tener una política seria de defensa de la competencia. No se baja la inflación a los hachazos. Bueno, el gobierno creyó que presionando al campo iba a bajar la inflación y esto no es así. Fíjense ahora, así como Macri en campaña canchereó, porque la verdad lo digo con todo respeto, pero canchereó diciendo que de taquito él bajaba la inflación en una semana, nos llevó a la inflación más alta de los últimos casi 30 años. Ahora lo que está de moda es que un funcionario se para frente a la góndola y mira con cara de malo un pan de manteca como pareciendo que está controlando precios, ni una cosa ni la otra. En ese contexto el gobierno ha encuadrado la relación con el campo, la ha encuadrado en el contexto de querer bajar la inflación, cuando en realidad con el campo lo que hay que discutir, porque cuando digo discutir no es pelear sino intercambiar, es un modelo de crecimiento que le permita a la Argentina aprovechar la enorme potencialidad del campo que no son 4 o 5 estancieros, son decenas de miles de pequeños y medianos productores que en todo el país cada día deciden invertir para producir. Y Argentina puede seguir compitiendo en el mercado internacional de alimentos cada vez más, porque después de esta pandemia, en un mundo que se ha vuelto mucho más proteccionista, en donde no va a ser proteccionista es en el consumo de alimentos. China, India y Vietnam son potenciales mercados de más crecimiento. En Estados Unidos ha cambiado la administración y esta administración, la de Biden, nos presenta la oportunidad de rediscutir los aranceles al ingreso del biodiesel de la Argentina. Trump los había puesto por encima del 130%. Hoy podemos volver, tenemos una oportunidad de volver a discutir y que el biodiesel argentino, es decir, el combustible hecho con materia de origen vegetal, pueda reingresar por 1.500, 2.000 millones de dólares al mercado norteamericano. Es decir, hay una enorme potencialidad para seguir desarrollando. Toda esa política exportadora no genera un impacto en los precios internos si se hacen políticas inteligentes. Al contrario, Argentina puede asistir y responder al consumo popular con precios justos y con calidad y también al mercado internacional. Si en ese contexto se encuadra la relación con el campo, nos va a ir mejor. Si se encuadra la relación chiquita, corta, de confrontación, para echarle las culpas por la inflación, la verdad, vamos por el mal camino. Alejandro, hablaste del biocombustible, es uno de los temas, bueno, te leímos en medios nacionales donde estás muy enfocado. ¿Está atento el gobierno a esta cuestión o, digamos, no está dentro de sus prioridades? Se hace distraído el gobierno porque en el Senado de la Nación, el 30 de octubre del año pasado, se aprobó una ley que prorroga, es decir, que estira por cuatro años más la necesidad y la obligación de que por cada 100 litros de nafta haya 12 litros de bioetanol, es decir, combustible derivado de la caña de azúcar o del maíz. Y cada 100 litros de gasoil haya 10 litros, es decir, el 10% de biodiesel, también de origen vegetal. Bueno, esa que es una ley muy buena y que fue aprobada con elogios de todos los sectores políticos, porque ya lleva 15 años ese régimen, ahora es ignorada en la Cámara de Diputados y por el gobierno nacional. Entonces, cuando uno ve que el presidente mismo señala la necesidad de que en la Argentina haya una nueva ley de hidrocarburos o más énfasis en energías alternativas como la eólica o la hidráulica, cosa que es una buena reflexión, y nada se dice de biocombustible, mi convicción es que el gobierno decide no hacer nada al respecto y eso es lo grave. Y la verdad que la producción y comercialización de biocombustible supone, ha supuesto en la Argentina, el funcionamiento de más de 55 plantas en todo el país que agregan valor, que transforman la producción de origen vegetal en combustible, que además, y esto lo destacado, el biocombustible genera un impacto menor en el ambiente, un impacto menos dañino en el ambiente. Se estima que se reduce entre un 75 y un 80% la emisión de gases de efecto invernadero y eso es importante para que nosotros cumplamos con los compromisos que Argentina asumió en el Acuerdo de París de Cambio Climático, ya en el año 2016, que Estados Unidos había borrado con el codo con Trump y ahora lo retoma con Biden. Tenemos que estar en esa línea. Estamos conversando con el diputado Alejandro Topo Rodríguez aquí en los estudios de ECO TV. Topo, uno de los temas de los últimos días del ámbito nacional tiene que ver con lo que se ha dado en llamar el escándalo de las vacunas. ¿Cómo está observando todo esto? Bueno, la verdad con sorpresa porque hace 45 días la muletilla era que había una vacuna venenosa. Ahora, en los últimos días, son las excusas de por qué se la dieron a los amigos o a los parientes. La verdad, yo soy muy prudente respecto de poner en el centro de la discusión pública la cuestión de la vacuna porque es un tema sumamente delicado y creo que lo que tiene que actuar son los procedimientos, las normas vigentes y poner en el centro del acuerdo y del diálogo cuál es el programa de vacunación a futuro. Yo no le esquivo a ninguna discusión, pero a mí no me parece responsable estar un mes discutiendo la vacuna y no un mes sabiendo cuál es la programación de la vacunación de aquí en adelante. Ojalá podamos centrarnos en ese aspecto. Seguís los temas de Tandil también, digamos, en provincias estuvieron ocupando también de casos de supuestos privilegios respecto a vacunados aquí en la ciudad de Tandil. Seguís también, bueno, vos bastante de cerca lo que pasa en la ciudad. Sí, sí, sigo en detalle lo que pasa en la ciudad. A mí me parece que no es una materia opinable, por lo menos para mí, no soy yo quien para ser opinador de lo que ha pasado. Tengo un especial respeto por el doctor Díaz Cisneros y por su trayectoria. Y a mí me parece que de manera sencilla se van a dar las explicaciones. Si hubo errores se reconocerán, pero Tandil necesita afrontar una discusión más profunda, decirle a la provincia de Buenos Aires qué pasa con las escuelas. Esto es lo que tenemos que hablar con la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar con las escuelas durante los próximos 90 días? Efectivamente, ¿va a seguir habiendo clases en el marco de esta programación? ¿Vamos a tener sorpresas? ¿Cómo tenemos que ordenarnos? A mí me parece que esas son las discusiones constructivas que les llevan respuesta a los hogares que tienen algún tipo de inquietud. Por supuesto que no hay que esquivar ningún tipo de información. Pero soy respetuoso y espero las explicaciones que seguramente se darán, seguramente habrá una evaluación, quizás se reconozca algún tipo de error. Pero no me parece darle a esta discusión, por lo menos desde la política. Desde la política ustedes necesitan reclamar claridad y la ciudadanía también. Los de la política no tenemos que engancharnos con este tipo de disputas por respeto a la sociedad. Ahora, la política se metió indudablemente y de los dos lados de la grieta de una manera muy amplia con el tema de la vacuna. La vacuna es utilizada desde los dos sectores justamente para tirarle carpetazos a otros, vacunados VIP de un lado, del otro, la privatización de la vacuna para la reta. No debe hacerse, pero vivimos haciéndolo. No digo vivimos porque probablemente sea 10-15% de un lado, 10-15% del otro y en el medio la sociedad. Pero digamos, se tiran con munición gruesa. Sí, yo lo veo así. Soy bien consciente de que mi rol es prácticamente insignificante, pero no me voy a sumar a esa comparsa. Quiero seguir insistiendo en contribuir con racionalidad a un debate acerca del futuro de la vacunación de aquí a fin de año. Y la pregunta es, ¿el programa de vacunación que tiene la Argentina y la información que necesitamos va a permitir cumplir el calendario escolar tal como esperamos? ¿Va a permitir un salto en calidad para que esta recuperación, que naturalmente se va dando porque se abre la actividad que estuvo caída el año pasado, puede pasar de una recuperación a crecimiento económico? Desde la política tenemos la obligación de contribuir a ese tipo de discusión. Yo quiero discutir cómo se crea trabajo después de la pandemia. Y no es que voy a discutir para tirar ideas. Presenté un proyecto de cero impuesto a las ganancias a todas las pymes que reinviertan sus utilidades en bienes y capital y creen trabajo. Yo quiero que me llamen para eso. Y si no me llaman, voy a tratar de meterme en esa discusión y no en la riña. También presentó un proyecto que tiene que ver con el tema de las tarifas de gas, hablando justamente de las cosas que nos tocan. Sí, efectivamente. Esto es muy importante porque el gobierno se hizo el distraído ya cuando terminó el frío. Y espero que no se haga el distraído ahora porque necesitamos ya en marzo ir definiendo un sendero que le garantice a los vecinos de Tandil, pero también de todo el sur de la provincia de Buenos Aires, que tengan un subsidio de tarifas que no va a salir de ningún impuesto más, sino que ya sale del fondo que se ha creado con el propio aporte adicional que hacen todos los contribuyentes. Ojalá hay un proyecto también presentado por el gobierno, similar al que yo he presentado. Como les he dicho en más de una oportunidad, a mí no me interesa que tomen mi autoría, sino que el tema se lleve adelante y yo estoy dispuesto a apoyar si hay un proyecto similar, pero que salga cuanto antes. Yo voy a pelear por eso en la Cámara de Diputados. Alejandro, antes de despedirte, la actividad, la agenda aquí en Tandil va a ser intensa hoy de tu parte como funcionario legislativo, contarnos un poco por dónde vas a andar. Bueno, no voy a tener ninguna actividad política ni de carácter electoral, sino que como solemos hacer cuando no hay elecciones y ojalá que podamos hacerlo hasta muy entrado del año, vamos a ir a dialogar con sectores productivos, institucionales y sociales. En un rato vamos a estar en el parque industrial recorriendo las instalaciones de la fábrica Fundalum. Me interesa mucho saber qué está pasando en materia de producción e industria en Tandil y la zona. Luego tendremos una jornada de trabajo en la biblioteca Sarmiento, allí en la calle Quintana, en Villa Italia. Ahí Brian Urbana está haciendo una tarea muy importante desde la integración social, cultural y educativa. Quiero aclarar que con ninguna de las personas que voy a dialogar hoy, tengo ni pretendo tener ninguna vinculación política ni ellos conmigo. Es mi obligación estar escuchando. Y si recibo críticas y reclamos, mucho mejor. Y después por la tarde vamos a estar dialogando también y trabajando sobre algunos temas pendientes con Federación Agraria, filial Tandil, con productores y productoras de Tandil y la región. Así que esa va a ser un poco la agenda de hoy. Muy bien. Alejandro, gracias por molestarte hasta aquí, hasta el Ecomultimedio. Bueno, ¿dónde has arrancado tu agenda del día? Les agradezco mucho a ustedes y un saludo, un cariño muy especial a toda nuestra querida gente de Tandil. Gracias, Topo. Muchas gracias. Alejandro Topo Rodríguez, charlando con nosotros, diputado nacional de Consenso Federal, bueno, tandilense él, charlando un poco de todos los temas. Y nosotros vamos a ver.